Muy buenas gente, aquí Gravy Bueno, antes de nada quiero disculparme Por la inactividad que he tenido en el canal Una vez dicho eso Bueno, para los que compraron esta skin Y tienen los desafíos Estos de aquí, donde está Aquí, vale, que tenemos que Recoger 100 monedas o más En 3 partidas creativas Y jugar 3 partidas Del modo creativo, vale Para poder hacer esto Para poder hacer estos Desafíos, les recuerdo que Una partida de creativo No se consiguiera entrar a un mapa Y completarlo y después Salir, no, no, no Jugar una partida Del creativo cuenta Poner modo creativo, juega E iniciar servidor Es decir, por 3 horas Que te tires aquí dentro del servidor Solo te va a contar Como una partida de creativo Yo ya he jugado 2 Partidas de creativo Como pueden ver Ya he entrado Dos veces al creativo Y con esta que voy a entrar Serían 3 Y de hecho en esta Os voy a mostrar Cómo hacer este desafío Más fácilmente Porque si hay una forma Una forma fácil Bueno, entonces Entramos al creativo Y tenemos que recoger 100 monedas En 3 partidas Es decir, en total Serían 300 monedas Las que tenemos que Que recoger Vale, para esto Hay una forma fácil Porque, por ejemplo En este mapa ¿Cuántas monedas hay? Dice Collect 4 coins Es decir, para Recoger 100 monedas Tendríamos que hacer Este mapa Bueno Muchas veces Bueno, pero para simplificar eso Simplemente Hay que ir a un mapa Un mapa Bueno, un mapa Un mapa, tal cual Vamos a un mapa No sé si esta La tengo vacía Esta isla Y vamos a crear Nosotros Nosotros Las monedas Porque vamos a recoger 100 monedas ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, la forma Que yo les recomiendo Es hacer una Una línea Tal cual Vale Venimos a dispositivos Aquí hay una moneda No es solo la moneda Pero bueno Como pueden ver Hay varias cosas De hecho hay botas También Vamos a poner De las dos cosas Bueno 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 Bugs Del Fortnite Vamos a poner De las dos cosas Para hacer de todo Vaya Entonces nos ponemos así Y Ojo Voy muy rápido Creo Necesito Velocidad de vuelo Ahí, ahí Vale Pues lo cogemos Y Spameamos el Click ¿No? Estoy viendo Que vamos a necesitar Otro Otra Otra Plataforma Vale ¿Cuántas botas Serán ahí? Pues Ni puta idea Ahora vamos Con las moneditas Las ponemos aquí Bueno Se buggea De esa manera Ahí, ahí Bueno, bueno La velocidad de vuelo Ojo Y ponemos Y ponemos Moneditas Va Y bueno Ahora diréis Bueno Ya está Finalizado ¿No? No, no Es que Es que Aún daría pereza Recoger todo eso ¿Sabes? Así que para hacerlo Más fácil Vamos a dispositivo Ponemos un spawn Esto para que no lo sepa Pues es Apareces aquí Y ponemos Esto Modulador Modulador de movimiento ¿Para qué sirve esto? Sirve Para darnos velocidad Velocidad Súper rápido Súper lento Súper rápido Infinito Lo ponemos infinito Y ya está Y ahora cuando le demos Iniciar juego Vamos a aparecer aquí Vamos a coger El La velocidad Y vamos a empezar A recoger cosas Bueno Se me olvidó una cosa Pero creo que no influye Así que Vamos a dar Bueno Empezamos a recoger monedas De hecho ya Recogimos Vamos a coger las botas Ahora Que son 50 Nada más Así que Esto va a estar Bastante easy 37 47 Y 50 ¿No? Y ya Ya pues ya Finalizamos Vaya Volvemos a la isla Abandonamos creativo Y se supone Que deberíamos Tener ya Los desafíos Hechos En teoría Se supone Vaya Si Mirad Ya tenemos Esto Y esto Y Vamos a ver Los desafíos Efectivamente Para este Faltan Esto ¿Por qué No te dan Nada? O sea ¿Por qué está el desafío Si no te dan Nada? Qué raro Bueno pues Tendríamos que hacer Eso Tres veces Así que Vamos a Entrar otra vez Ya tenemos El rosa Entramos otra vez Le damos a Iniciar Y más Y más de lo mismo Vale Mi isla Hay que Bueno Voy a poner algo Para que se finalice Solo Que es Objetivos para ganar Reúna objetos para ganar Esto de aquí Lo voy a poner en 100 Y listo 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 Aplicar Le damos Iniciar Juego Y bueno Más de lo mismo Tenemos que Juntar Monetas Es una forma De Bueno De ahorrarte De ahorrarte Bastante Bye Vaya locura No sé si Lo logré Completar Voy a hacerlo De nuevo Por si acaso Vamos a darle Calo Ahí está La 100 Ya Voy a finalizarlo Ganando Obviamente Y después de esto Abandonamos Creativo Y volvemos A hacerlo Abandonamos Creativo Verificamos Que esté Esto Así es Solo falta Una Falta Una Más De 100 Moneditas Esta vez Voy por la Derecha Porque Si no Agarro Botas Y bueno Bueno Botas O tenis O como quieran Llamarle Y si agarro Eso No No Funciona Lo que Va a salir Vale Se supone que ya no No sé Se supone que ya no Creo que ya. Por si acaso, vamos a hacerlo otra vez. Nada, confío, confío, confío en mí. Y... Debemos de tener ya aquí el... Bueno, la... Así es, aquí la tenemos. Siguiente objeto. Siguiente objeto. Y el Picardo. Ah, vale, ya no la tenemos aquí. Vaya, qué triste. Vamos a ponernos el amarillo, por supuesto. Y madre mía. Bueno, pues esto es todo por el... Mini tutorial para... Evitar que hagan mucho. Demasiadas cosas, vaya. Se ahorra mucho tiempo. Y bueno, si te ayudó y te gustó, pues suscríbete. No te cuesta nada y dale like. Y pues nada, adiós.